Con goles de Edson Rivas en contra, a los 24, y Batallini, a los 77, Argentinos debutó con un triunfo en el certamen internacional 4 de abril de 2019, 6 y 59 de la tarde Argentinos Juniors con la tranquilidad de haber evitado el descenso en la Superliga, debutó esta noche en la primera fase de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2 a 1 frente a Estudiantes de Mérida, de Venezuela. Los dos tantos para el local fueron convertidos a los 24, y a los 77, por Edson Rivas en contra y por Damian Batallini. La primera conquista llegó tras un centro de Alexis McAllister que desvió el jugador del cuadro venezolano, el segundo tanto se concretó tras un amague del delantero de Argentinos que limpió a un defensor y luego, con la cara interna del botín, remató cruzado. Si bien el arquero Alejandro Hará que logró tocarla no pudo evitar que se clavara en la esquina derecha, el partido se jugó en el estadio Diego Armando. Maradona, ubicado en el barrio capitalino de la Paternal, con el arbitraje del boliviano Raúl Orozco y televisado por la señal de cable Fox Sports. El desquite se jugará en el estadio Metropolitano de Mérida el jueves 2 de mayo próximo a las 19,15 de Argentina. Ficha técnica del partido Argentinos Juniors Argentinos Juniors Lucas Chávez, Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez, Matías Romero y Franco Moyano, Damian Batallini, Alexis McAllister y Gabriel Jauche, Claudio Spinelli. D.T. Diego Davos Estudiantes de Mérida, Alejandro Araque, José Manriquez, Óscar Sainz, Galileo del Castillo y Daniel Linares, Cristian Rivas, Jesús Meza, Cristian Flores y Wilson Mena, Aldris Herrera y Edson Rivas. D.T. Martín Brignani. Gol en el primer tiempo, 24 metros. Edson Rivas, A, en contra. Gol en el segundo tiempo, 30 metros. Batallini, A, cambios en el segundo tiempo, 18 metros. Jorwin Lobo por Edson Rivas, A, 28 metros. Leandro Paiva por Spinelli, A, y Leonardo Pisculici por Romero, A, 35 metros. Enrique Borja por Batallini, A, 37 metros. Luz Rodríguez por Mena, A, y, y, 45 metros. Jesús Álvarez por Herrera, E, amonestados, Romero, Batallini y Pisculici, A, Manriquez, Cristian Rivas, Linares, Mena y Lobo, E, y, incidencia, 15 metros. Del segundo tiempo expulsado Meza, E, arbitro, Raúl Orozco, de Bolivia. Cancha, Estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors.